La ciudad de Guadalupe En estos instantes llega a la Argentina, son las 11.40, el presidente electo de la República Oriental del Uruguay, doctor Julio Sanguinetti, quien saluda al presidente argentino, doctor Raúl Alfonsín. Y lo hace en estos instantes. En estos instantes se dirigen acá a la estación aérea el presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Sanguinetti, acompañado por el doctor Raúl Alfonsín. Esta es la segunda vez que el presidente electo del Uruguay llega aquí a nuestro país. En esta oportunidad quedará durante 9 horas, en lo cual dialogará con el presidente Alfonsín en la residencia de Olivos, y posteriormente será recibido en sesión especial por el Congreso Nacional, y seguidamente ofrecerá una conferencia de prensa. En estos instantes saluda al ministro de Economía, doctor Bernardo Grispun, lo hace también con otras autoridades nacionales, en estos instantes con el secretario de Comercio Exterior, y el secretario de Agricultura y Ganadería. También con el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo quiere saludar el señor Mareco, por favor. ¿Cómo estás? Bueno, te agradezco mucho, te doy un saludo, estoy en este momento con el presidente Alfonsín, y con los ministros que nos acompañan, de modo que le envío un gran saludo a todo el pueblo argentino, en esta tierra que es argentina y que sentimos tan nuestra como la nuestra. Un abrazo, viejo. Presidente, adiós, presidente, muy amable. Gracias. Gracias.